Ahora, ¿cuáles son estas calorías? Si alguien tiene interés, es muy fácil acceder, ustedes pongan en Google calculador de calorías y les va a salir varios aplicativos y ustedes ponen ahí cinco datos, edad, estatura, sexo, peso y nivel de actividad. De poco a ningún ejercicio hasta ejercicio muy intenso. Y les va a salir en automático aproximadamente como una referencia general a la cantidad de calorías. Acá hay este modelo que he escogido, que es para una mujer de peso y talla promedio, de una edad mediana, que necesita 1.800 calorías si es una actividad ligera, que es la que probablemente es la mayoría de la gente que está en vida urbana. Pero fácilmente una persona sí ingiere unas cuantas cientos de calorías además todos los días. Eso es lo que ocurre como consecuencia del exceso de aporte calórico y de la poca actividad física que la vida urbana nos ofrece. Antes la gente caminaba a toda la hora, tiene transporte motorizado y de hacer actividad física se han reducido, salvo que no la busque, se han reducido gráficamente. Pero esta ingesta calórica promedio finalmente se queda, se almacena, se transforma en grasa y en el paso de los meses y los años van trasladándose a obesidad. La siguiente nos muestra lo mismo para un varón promedio, en este caso alguien de 72 kilos con una estatura de 1,70 metros, con ejercicios ligeros que sería la realidad de la mayoría de los varones en nuestro medio, en ambiente urbano. Un promedio de 2.200 calorías. Basta que consuma 100 calorías más al día para que en el tiempo se formen solamente un año, 3 kilos de grasa extra. Quedan depositados esas calorías extra que se juntan todos los días, se van almacenando, se van trasladando en el peso. Y esto explica por qué los adultos en nuestro medio en general tienen tendencia a ganar alrededor de un kilo por año. A veces un poco más, un poco menos. Eso es la tendencia general. Ustedes ven fácilmente un joven que empieza con 65 kilos a los 20 años, debería quedarse en 65 kilos. Ya está con su estatura completa y todos sus órganos desarrollados, pero al llegar a los 45 años ya tiene 80, 85 kilos. Y es excedente básicamente. Reserva calórica sentada esperando ser utilizada, pero nunca se utiliza porque todos los días llega un exceso de calorías. Y esa grasa es la que nos trae problemas de salud muy importantes. O sea, pequeñas desviaciones se trasladan en cambios en el peso bastante importantes en el tiempo. Con este calculador de calorías, también nosotros podríamos decir o determinar cuánto debemos ingerir dependiendo de nuestras características y de nuestro nivel de actividad física. Sí, nos da una excelente idea. En la vida rutinaria, en la vida diaria, establecer qué se ha hecho, se hace, establecer cuántas calorías como cada día es posible, pero tiene que pensar cada ración, tiene que medirla. Es bastante engorroso. Básicamente lo que uno hace es, si decide hacer algún cambio, toma algunas estrategias de baja complejidad, simples de hacer, y la parte trascendente está en la decisión del día a día. Si ese día escojo entre tomar un vaso de agua o tomar un vaso de gaseosa, ese es el tipo de decisiones que hacen el cambio. Entonces, básicamente es una estrategia bastante simple, de alta efectividad, de fácil comprensión, y la gran dificultad está en llevarla adelante. También se puede ir por el otro lado de establecer raciones de tal tamaño, huevo duro, un choclo, una porción de arroz, dos manzanas, y se puede hacer. Pero esas técnicas son bastante engorrosas, y usualmente el paciente pierde energía, tiempo, paciencia, en algo que puede dedicar todo ese tiempo, energía y paciencia, a la toma de decisiones, cuatro o cinco veces al día tiene que tomar una decisión sobre qué escoger, y saber qué escoger. Ese es el mensaje de la reunión, qué escogeré. Más adelante vamos a ver cuáles son las decisiones que tiene que hacer y en qué concentrarse para tener éxito si decide atacar este problema. Ahora, lo que pasa es que nosotros, para sobrevivir, teníamos poco acceso al alimento, hemos peleado duramente y muerto por alimentarnos, por reproducirnos, como cualquier especie, y finalmente hemos terminado prevaleciendo. La evolución nos ha hecho amantes de lo que es indispensable, que era muy escasa, la sal. Ahora tenemos cinco gramos de sal al día promedio, lo normal es un grado, tenemos sal en exceso. Grasa también era bien escasa, y azúcar, y competíamos con el resto de especies, hasta los insectos competían con nosotros, sin hablar del resto de animales más grandes. Entonces, esto es una competencia literalmente a muerte. Y esta estrategia nos ha ayudado a sobrevivir, y durante mucho tiempo nos ha quedado el impulso primario de buscar sal, grasa y azúcar, como estrategia de sobrevivir. Pero resulta que ahora la civilización, la tecnología, la industrialización nos ha dado estos componentes en exceso. Entonces, seguimos buscándonos, pero ya no lo necesitamos como lo necesitábamos anteriormente, que eran sumamente escasos. Por ejemplo, el azúcar es ajeno al lomo sapiens, tiene de domesticado como planta recién en mil años, y la especie tiene con nosotros 150 mil años. Y recién se empezó una producción masiva en el siglo XVII, o sea, hace relativamente poco. A nosotros nos parece un ingrediente natural, parte del paisaje, pero no, es algo relativamente nuevo para la especie. Y eso tiene consecuencias, haber introducido estas cosas que son nuevas, el tabaco, la cocaína, son nuevas. Acá vemos el consumo de azúcar en los siglos previos. Ustedes ven que era relativamente pequeño. Ya se consumía azúcar, que no era natural, pero se producía en pequeños sitios en la India, en Asia, en Sudoriental, en las partes inicialmente en el Caribe. Ven en negro ahí la prevalencia de obesidad. Era rara, siempre existió, pero era rara, solamente 1%. Pero a partir de la industrialización y el uso mecánico, explotó el consumo de azúcar por persona. Justo una de las tragedias de nuestra historia, la siguiente nos muestra de que por el gran negocio que era el azúcar, que era tan demandado y tan costoso, pero implicaba un uso de mano de obra muy grande. Se trajeron de África 12 millones de esclavos. Entonces, justamente el azúcar fue uno de los grandes impulsores de ley. Porque acá en Sudamérica, en Brasil, en el Caribe, en Colombia, en el Nío Perú también, hay grandes plantas azucareras. Y eso necesitaba una mano de obra muy intensiva en regiones tropicales. Y eso estimuló mucho el comercio de esclavos. Entonces, es una de las tragedias humanas grandes de esclavitud, que, bueno, hace mucho tiempo ha sido abolida, pero nos ha dejado una serie de inmensas cicatrices y cambios demográficos que nosotros lo culpamos en el Perú, en Latinoamérica, día a día, ¿no? Jatillados en gran medida por esta apetencia del azúcar y la apetencia de hacer dinero de los dueños de plantaciones de azúcar. La siguiente nos muestra cómo explota en los últimos pocos siglos el consumo de azúcar. Fíjense que era bajo, que antes era cero. Explota y pasamos a consumir de 2 a 60 kilogramos por año por persona. Una explosión así realmente brutal. Esto es tomando cifras aplicadas a Estados Unidos. Y en ese tiempo, en paralelo, sin ninguna sorpresa, la obesidad explota también. Y pasa a ser una cosa relativamente rara, a ser absolutamente común. Y actualmente estamos ya en poco más del 50% en Estados Unidos. Y nosotros, poco atrás, pero hemos seguido estas curvas muy parecidas, ¿no? Doctor, esto quiere decir que el consumo elevado de azúcar está relacionado con el comercio y la industrialización del producto. Sí, el primer paso fue la inocente domesticar una planta silvestre, que era la caña de azúcar. Eso se hizo hace 2.000 años. Después se empezó a utilizar y era recargar, simplemente la gente masticaba la caña de azúcar. Después alguien descubrió que podía triturarla, condensar o tener melaza, porque la melaza, que se inventa el líquido rico en azúcar, podía cocinarla y finalmente obtener azúcar cristalizada. Es un proceso bastante laborioso, que ahora está mecanizado. Y por eso la azúcar es realmente tan, tan barata para la cantidad de energía que nos da. Entonces la masiva producción de este insumo ha hecho que sea muy asequible. Y bueno, nosotros seguimos teniendo en nuestra ADN una apetencia por el dulce. Estamos condicionados a eso, ¿no? Y la consecuencia ha sido el incremento gigantesco en su consumo y con eso en paralelo, la aparición de tasas muy alarmantes de obesidad.